Vamos a extraer la raíz cúbica de 12167, lo calcularíamos del siguiente modo, lo haremos así, a ver, colocamos ahí la raíz cúbica de 12167 y empezamos a calcular. Primer paso, a partir de la última cifra hacia adelante, empezarás a separar grupos de a tres cifras, 1, 2, 3, ahí está, 1, 2, ahí queda, ¿no? Si hubiera más, seguirá separando de tres en tres. Bien, luego, ¿qué hacemos? Segundo paso, lo que tenemos que realizar es lo siguiente. El primer grupo, observamos el primer grupo y se trata de la cantidad 12, ¿no? Entonces tenemos que buscar un número, un número elevado al cubo que me dé 12 o lo más cercano posible. En este caso sería 2, ¿de acuerdo? Ya que 2 elevado al cubo me sale lo más cercano, ¿no? Que es 8. Si fuera 3, 3 al cubo 27. Se pasa. La idea es que no se pase. Luego restamos. 12 menos 8, 4. Luego, a continuación, ¿qué se hace? Bajamos el siguiente grupo. El grupo es 1, 6, 7. Con lo cual tendría ahora el numeral 4167, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Pero antes, miren, como sabemos, aquí se han formado dos grupos, la raíz deberá tener dos cifras, ¿sí? O sea, aquí todavía tengo que colocarle una cifra más, ¿no? Con lo cual este 2 sería la cifra de las decenas. Bien, lo que aquí tengo que hacer es separar las cifras de las centenas, todas las centenas que hay en este nuevo numeral. Y en este caso sería unidad decena a partir de aquí, ¿no? Centenas. Hay 41 centenas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? A ese 41 tengo que dividirlo entre el triple del cuadrado de esta cifra que me ha salido al principio, ¿no? De la cifra de las decenas. En este caso la cifra es 2. 2 al cuadrado 4 por 3, 12. Se divide obviamente de forma aproximada, nada más, ¿no? Sería por 3, ¿no? Ya que por 4 se pasa, ¿no? 48. 12 por 3, 36. Recibido 5. O sea, será 3, y algo. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, aproximadamente es 3. Entonces probablemente la cifra que sigue sea 3, ¿sí? Para ello debemos de comprobar. ¿Cómo comprobamos, profesor? Del siguiente modo. Para ello recordamos algo. Sabemos que un numeral de dos cifras, AB elevado al cubo, sería del siguiente modo. El numeral AB en su descomposición polinómica sería 10A más B. Muy bien. Como está el cubo, el ego al cubo sería un binomio al cubo, ¿no? Sería el primero del cubo, 10A al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, 10A por B. ¿De acuerdo? 10A al cuadrado por B. Más el triple del primero, 10A en este caso, por B elevado al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, es que no al general ya lo has visto, ¿no? Muy bien. ¿Para qué es esto? Para recordarte cómo debes comprobar aquí la raíz. En este caso, esta cifra 3 sí es correcta. Entonces, empecemos a comprobar. Este primer cubo ya lo hemos utilizado aquí, así es que empezamos con el segundo. Sería 3, 10 al cuadrado es 100, ¿no? 100 por 3 es 300. En realidad siempre vas a tener que probar con 300 multiplicado por la cifra, en este caso, el A de la cifra de las decenas, al cuadrado, ¿no? Sería 2. 2 al cuadrado y multiplicado por las unidades que te haces allá en este caso. 3, ¿de acuerdo? Por 3. Bien. ¿Cuánto resulta eso? Sería 4 por 3, 12 por 3, 3600. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Sigue 3 por 10, 30, ¿no? 30 A de cuadrado. O sea, siempre vas a multiplicar, en todo caso, 30 por la cifra de las decenas, que en este caso es 2 por, por la cifra de las unidades, o sea, el 3, que en este caso ya ha salido, pero al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Observando esta estructura, ¿no? Sería 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 por 3, 54. Con ese 0, 540. Y por último, el segundo al cubo. En este caso sería el 3. 3 al cubo, eso sale 27. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es sumar. Y este resultado, este resultado, la idea es que no sobrepase, o sea, que sea menor o igual que esta cantidad. 4167. Si resulta la misma cantidad, quiere decir que la raíz será esa. ¿De acuerdo? A ver, veamos. 0, 0, 7, sumando 7. Sumamos 0 más 4 más 2, sale 6. 6 más 5 es 11, llevo 1, 3 y 1, 4. Y mire, 4167, lo mismo que esta cantidad. Eso quiere decir que aquí sería 4167 y su residuo sería 0. Con lo cual, la raíz cúbica es exacta. ¿Y cuánto es esa raíz? 23. Con lo cual, diré que la raíz cúbica de 11,187 será 23. ¿Eso es por qué? Porque esta cantidad es 23 elevado al cubo. Bien. Si tú deseas, puedes comprobar, ¿no? 23 por 23 por 23 y te resultará esta cantidad. ¡Gracias! ¡Gracias!